Muchos estudiantes se han desplazado hoy hasta el Salón de Orientación Universitaria, UNITUR, que se celebra en Rioja Forum. La finalidad, conocer la oferta de grados y máster en diferentes universidades. Esto es lo que ofrece la Universidad de La Rioja. Ofertamos 19 grados y diferentes másteres. Piden de diferentes titulaciones. Una de las que más se demandan es enfermería, las ingenierías también, y enología, química. Las carreras más demandadas en nuestra comunidad son enfermería, las ingenierías y la enología. Estoy interesada en la carrera de enfermería, pues he mirado la de enfermería y también trabajo social, porque no lo tengo nada claro. He estado mirando etnología. Me he informado sobre las ingenierías en general. Pues estoy mirando los grados en Derecho y Geografía e Historia. Y es que los riojanos prefieren estudiar aquí a tener que marcharse lejos de casa. La Universidad de La Rioja les gusta y tiene muy buenas críticas. Me parece muy buena, porque lo conozco de primera mano, ya que mi madre es profesora, así que sé que es una universidad de muy buen nivel. Es un buen campus, es moderno y no sé, me gusta bastante la ciudad. ¿Para qué me voy a mover si la ciudad está muy bien? Las ingenierías están muy bien, que ofrecen muchas carreras y me gusta mucho Logroño. Tiene buenas instalaciones. Todo el mundo quiere salir fuera y así, pero está bastante bien, me gusta. Las opciones son muchas, ahora solo falta que cada uno encuentre su vocación y en septiembre comience el grado para ir encaminando el futuro.